Sí, precisamente eso favoreció el tema de que no haya habido ningún tipo de incendio en este caso. Y las recomendaciones las de siempre, ver si uno utiliza este tipo de elementos, dónde los compra, cómo los transporta, quién los va a usar y en qué momento y en qué condiciones. No tratar de inventar cosas con estos elementos, leer bien las instrucciones y tomar todas las medidas preventivas al caso. El tema de los incendios de pastos, de terrenos baldíos, también pueden ser productos del uso de esta pirotecnia. Lógicamente, a raíz de esto, una cañita voladora, algún petardo, enciende y hay viviendas que no están los moradores en esas noches, entonces mucha atención a esto. ¿Las fiestas anteriores fueron tranquilas? Fueron tranquilas, gracias a Dios, sí, pudimos pasar una Navidad muy tranquilo. Y bueno, lo mismo, esperemos que este 31 sea realmente para que nos encuentren en familia festejando el próximo año, ¿no es cierto?